Hey que tal amigos, antes de comenzar con el video me gustaría pedirles que me sigan en Instagram, donde voy a estar subiendo fotos como estas y las personas que las comenten serán saludadas en los siguientes videos. También me gustaría que se unan al grupo oficial del canal, Cobra Kaidojo en Español, tal como aparece en la pantalla, así como tampoco olviden agregarme mi cuenta de Facebook para que me digan sus teorías y comentarios, gracias. Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar sobre el canon de la serie y como esta misma puede no ser precisamente la continuación de las películas, si no, algo aparte, una reescritura de los eventos, un nuevo mundo, así que sin nada más que mencionar, acompáñenme a ver estos interesantes datos y entendamos mucho mejor el canon de Cobra Kai. Primero que nada, hace mucho realicé un video hablando sobre la escena inicial de Cobra Kai, en el menciono que Johnny no le entrega el trofeo a Daniel, sino que por otra parte, él queda completamente noqueado, y si bien es cierto que los escritores han dicho que esta escena si pasó, pero la quitaron para darle más emoción y realismo a la serie, a mi me parece una simple excusa, principalmente porque la primer película es autoconclusiva y muestra la redención de Johnny, la serie simplemente no puede funcionar con esta escena, principalmente porque muestra un Johnny que cambió para bien, e incluso enfrenta a John Chris al final de ella, esta escena tiene que ser removida para continuar con la historia principal, para que se justifique el actuar de Johnny, principalmente para que realmente le guarde un odio real a Daniel, puesto que pasaron más de 10 años sin que se vieran el uno al otro. Esto nos lleva a una pregunta más clara, ¿cuál es el canon real del mundo de las películas? Investigando un poco más a fondo, encontré la respuesta a esta pregunta, parece ser que el canon original de Karate Kid se compone de tres fuentes principales, las cuales son las siguientes. Primero que nada, la novelización de la saga de las películas, escritas y adaptadas por el escritor B.B. Hiller. Estas novelas son las películas en general, pero con las escenas y momentos que se omitieron del guión, como peleas, chistes, conversaciones y un largo etcétera de momentos que pasan en los guiones, pero no en las películas. Segundo, el guión como tal de las películas. Esta parte es importante, porque esto, en conjunto con lo que dicen las novelas, es por así decirlo la fuente real de la saga. Todo lo que se dice en estos documentos, es lo único oficial y real en el mundo de Karate Kid. Tercero, pero no menos importante, las cuatro películas de Karate Kid. Así es amigos, incluso Julie es canon. Esto fue confirmado hace poco por los escritores, además de que agregaron un poco de información. Absolutamente cualquier contenido donde haya aparecido Miyagi es completamente canónico y parte de la historia real. Como dato extra, Daniel y Julie se conocieron en el funeral del señor Miyagi. Lo más importante de estas tres fuentes, es que no se contradicen entre ellas, coinciden perfectamente y no hay ninguna clase de error. Son una obra de tres partes que coinciden perfectamente, lo cual no pasa con la serie, y eso la lleva a tener algunos errores. Así que pasemos a ver cuáles son estos errores. Primer error o cambio de la saga. En la serie, se dice que Tommy llegó a ser el finalista del torneo del 82 o 83 junto a Johnny. Mientras que en las novelas, se dice claramente que Bobby es el finalista de los dos torneos previos a la llegada de Daniel. Esto nos dice que Bobby perdió las dos finales con Johnny, pero en la serie se nos dice que fue Tommy quien llegó a la final. Este cambio está hecho con base al dramatismo, principalmente para darle protagonismo a Tommy y hacernos sentir más tristes con su muerte más adelante en el capítulo. Lo cual, si bien es un buen recurso, demuestra que los escritores cambian eventos a su beneficio. Segundo error o cambio de la saga. En la serie, Johnny menciona que terminó con Ali porque él olvidó su cumpleaños. En la novela y en el guión, se menciona que Ali abandona a Johnny por ser una persona que abusa y controla a los demás. Hecho que también se menciona en las películas, ya que Ali le cuenta a Daniel que Johnny siempre quiere hacer que los demás hagan lo que él dice. Eso le molesta bastante a ella y por eso decide terminar con él, además de incitar a Daniel a regresarle todo el daño que él le provocó. Además, él no olvidó su cumpleaños, el radio se lo regaló él, precisamente en su cumpleaños. Tercer error o cambio en la saga. La inexistencia de la escena del trofeo y el hecho de que sugiere que Johnny realmente fue noqueado y no se levantó. Este cambio está hecho por puro interés argumental y para ser usado luego en algún momento clave en la unión de Johnny y Daniel. Como dije hace un momento, los escritores dicen que esta escena sí pasó, pero simplemente no la pueden usar. Esto arruinaría el contexto de la situación, además de que haría que el personaje de Johnny no le guardara rencor a Daniel por nada. En este universo de la serie, Johnny nunca se redimió durante el torneo, no tuvo tiempo para hacerlo. Por estas tres razones. Por el momento, la serie no respeta al 100% lo que es oficial en el universo principal de Karate Kid. Lo cual no está completamente mal, pero entonces la serie siempre va a estar expuesta a cambios en su mundo. Todo en favor de lo que se quiera hacer en ese momento. Esto no significa al 100% que estemos ante otro universo de la saga, sino que puede significar algo muy diferente. La eliminación de las dos primeras fuentes principales, para dejar solo las películas como canon. Y a partir de ese punto, construir el futuro de la saga, así como su pasado. Todo acorde a lo que se necesita en su momento, para generar drama, odio o más líneas argumentales. Este último punto, estamos más cerca de conocerlo. Pues el cómic de la serie está por salir, y es oficialmente canónico. Lo que significa que los escritores, están reescribiendo el pasado de la saga. Y agregando detalles en los huecos que hayan quedado. Así que en conclusión, esto es lo que podemos decir. El canon principal, u original, está compuesto por las películas originales. Menos la película del 2010. El guión de las películas, y las novelas de Bebe Healer. Mientras que el canon de la serie, está compuesto por meramente lo que se ve en las películas. El cómic está por salir, y los detalles que vayan agregando los escritores, a lo largo de la serie. Con esto explicado, puede que realmente existan dos universos de la saga. O solo uno, eliminando las novelas y los guiones. Sea cual sea la respuesta, pronto la vamos a conocer en el mes de octubre. En fin, ¿qué opinas de este tema? ¿Cuál es tu canon preferido? Deja tu respuesta en los comentarios, así como tu like, y no olvides suscribirte al canal. Sin nada más que decir, se despide de ustedes, Borealis Kristoff. Un saludo, y hasta la próxima. Y recuerden, lo merci. Action! Yes! I'm right here. Come on. What was that? This is... You're in land. This is my land. Goofy. I hate you. He actually is really good. I don't know what volume is. Damn, your hand is red. Yes! Come here. Rawr. Must mean that's five versus recovery. Let's go, guys. Go to energy. On set. Party yellow. Back row watching. Ready and action. Yes. Go. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.